La idea es que la mayor cantidad posible de trabajadores y la sociedad en su conjunto sepa de qué se trata. Mañana, como hay movilización en Rawson, en la legislatura, los efectos de evitar esta sanción, en las distintas ciudades hay movimiento. Nosotros nos vamos a juntar, como se sesiona a las 8 de la mañana, vamos a juntarnos 7 y media en la plazoleta frente a Supervisión, frente al Banco Provincia, nos vamos a juntar ahí 7 y media de la mañana. Activos y jubilados, la mayor cantidad posible. Nuestra vida económica depende de los activos. Entonces, nosotros hemos entendido a lo largo de la lucha del año pasado que donde haya un activo con dificultad, ahí vamos a estar. Más, la idea es, a partir de no tener intereses particulares, si podemos ser el nexo comunicante entre todos esos sectores para avanzar en una lucha conjunta, bienvenido sea. Tenemos pagos atrasados, pagos escalonados y ahora en cuota. Y deuda. Existe un proyecto de ley que se llama de abstención del débito laboral y de retiro voluntario. El débito laboral es la obligación que tiene el trabajador de realizar el trabajo. En este caso presentan una ley de que se deben abstener de trabajar. Así que te mandan a tu casa, te van a pagar una parte del sueldo, pero no estás jubilado. Sos un trabajador que no tenés que prestar el servicio, pero te pagan una parte durante el tiempo que te falte para jubilarte. Ahora, ¿cómo te vas a jubilar? ¿Qué va a pasar? Bueno, mientras vos te mandan a casa, de cada tres de esos, uno solo va a ser reemplazado. Es decir, no sabemos quién va a pagar los aportes, qué le va a pasar a esa persona. Entonces nosotros planteamos, primero que vamos a evitar que salga esa ley. Y en segundo lugar, en el caso hipotético de que llegue a salir, nuestra campaña va a ser muy fuerte, acompañada por ustedes, por supuesto, para evitar que alguien adhiera a esta ley. Y con esta ley, o sea, una parte del sueldo, o sea, no es el total... No, 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 va del 55 al 70% del salario, pero te mandan a casa. No sabemos qué, porque no lo dice muy claro el proyecto, no lo dice directamente el proyecto, quién va a pagar los aportes y contribuciones patronales. Lo único que dice el proyecto en algún momento es que se van a ahorrar unos pesos. Eso para nosotros es significativo, porque no es solo lo que dejan de pagarle. Ahora, un titular, suponete un docente titular, que le falten cuatro años, que se vaya a su casa con menor sueldo, cuando se cumplan los cuatro años, ¿cómo se jubila? ¿Con qué? Y después está el retiro voluntario, donde se termina la relación laboral, te dan unos pesos y no podés volver a ingresar al sistema. En una sociedad donde no existe ni medio puesto de trabajo, mandar afuera del sistema a la gente, porque está harta del sistema y todo lo demás, nos parece, si no grave, de una irresponsabilidad total. ¿Esto qué significa? Nos dejan la caja sin aportes. Es decir, vamos a ser más los que estamos jubilados que los que van a aportar. O al menos en un porcentaje que no alcanza la plata. En esa situación creo que es la donde quieren llegar a los efectos de que nos impongan las leyes nacionales del ANSES para nuestro sistema jubilatorio. No quiere decir que pase la caja, sino la bendita armonización.